¿Cuántas veces hemos hablado aquí de no perder el tiempo? El tiempo es oro. Cada minuto, cada segundo, cada minuto, cada segundo que pierdes, ya no lo podrás recuperar. Por eso es tan bueno jugar cada día como si fuera la final del mundo, hablando en fútbol. Algunas veces, cuando grabo estos videos, pienso que quizás sea el último. A veces suena tan difícil decir eso y aceptarlo, porque pareciera ser muy fatalista, pero debemos saber, todos debemos saber, que va a haber un último día, que va a haber la última vez. Pero además los tiempos, los tiempos también tienen un comienzo y un final. Por eso debes aprovechar el tiempo cuando podés hacerlo. Muchas veces he hablado que no quiero ir, no me gusta ir cuando muere alguien, porque ya pasó. Hace unos días, fui a visitar a un querido amigo aquí en el campo, un señor que ya tiene bastantes años, y a veces preparo el mate, por las mañanas, a veces frías. Y voy a donde está él, está la cocina leña. Es todo un entorno maravilloso. Y hace algunos días vine y le dije, quiero decirte algo y no quiero que te enojes, que el día que vos te mueras quizás yo no venga. Y él me quedó mirando, se sorprendió. Y la gente va a decir, pero usted no era amigo de él. Y sí. Y alguno, alguno quizás me va a preguntar, ¿por qué no fui? Le voy a contestar, no vine ahora porque siempre venía a tomar mate con él. Es tan bueno disfrutar de la vida, disfrutar del momento, del instante en que estamos. El manual de los manuales dice, buscad a Dios mientras puedas ser hallado. Hay gente que dice, lo voy a hacer después, cuando sea más viejo, cuando no tenga mucho para hacer. Algunos toman a Dios como un hobby y se equivocan. Hay un tiempo, hay un tiempo para la vida, hay un tiempo para el amor, hay un tiempo para el trabajo, y cuando ese tiempo se termina, es irreversible. la gente que me escribe lamentando. Mucha gente me dice, usted no se anima a orar a Dios porque yo quiero recuperar mi matrimonio. y ya es tarde. Perdón, no, no es tarde, es tardísimo. a veces las palabras, las actitudes, matan lo que pudo haber habido. oro a Dios para que hoy descienda un nivel de sabiduría de que puedas aprovechar el tiempo, que te preguntes hoy en qué situación estás, dónde estás, y aprovecha a tus seres queridos. Abraza a quien tienes que abrazar, ama, di las palabras que tendrías que haber dicho, habla con Dios. Hoy te invito a orar una vez más y decirle, querido Dios, hoy quiero ser oportuno o quiero decirte que me perdones por dejarte de lado a veces. Perdóname por a veces olvidarme, por a veces no consultarte, por a veces no hacer lo que tú quieres que yo haga. Perdóname. Quiero empezar hoy un tiempo donde aproveche al máximo cada minuto. Gracias por haber estado conmigo hasta hoy, por haber aprovechado cada instante, y gracias por el futuro que va a ser impresionante. Tomado de tu mano, todo lo milagroso va a empezar a suceder. Oramos en el nombre poderosísimo del Señor Jesús. Amén. Si habrá que aprovechar las oportunidades, si habrá que aprovechar el minuto, el instante, el tiempo, porque cuando el tren ya pasó, ya es tarde. Buscás a Dios mientras lo podés encontrar. significa que va a haber un día en que no lo vas a poder encontrar. Si este audio llegó, este video, a lo más profundo de tu corazón, colócale me gusta, suscríbete al canal Amigo de Dios, y compárteselo ahora mismo a tanta gente que lo necesita escuchar. También puedes ser miembro del canal para apoyar el canal Amigo de Dios, donde dice la palabra unirse, tienes tres posibilidades para hacerlo. Nuestro WhatsApp más 598 97 10 22 77 10 10 10 10 10 10 Amén.